Ya sabíamos que nos rodea gente muy especial. Ahora ya sabemos que las queremos siempre a nuestro lado. Ya sabíamos que en la provincia de Huelva nos quedaban planes increíbles por hacer en lugares maravillosos. Ahora ya sabemos que muy pronto cumpliremos todos nuestros sueños. Toda la provincia de Huelva nos espera para volver a disfrutarla. Pero ahora solo nos queda un esfuerzo final para seguir siendo responsables. Juntos lo paramos. Diputación Provincial de Huelva. Gracias.